Amigos, no os vayáis, espera amigos, espera, espera ¿Por qué? Porque tenemos un 10% de descuento en absolutamente todos los productos con este código que vais a ver ahora mismo en pantalla De hecho, lo tenéis puntualmente por aquí, se llama SummerSale10 ¿O vale? O SummerSale10, en este caso tendrá un 10% de descuento en absolutamente todos los productos ¿Qué significa esto? Que literalmente, si de por sí los productos que están en Neva tienen un descuentazo enorme Por ejemplo, nos venimos aquí a, he puesto Rainbow Siege Venimos justamente para aquí abajo donde pone Tom Clancy Estos 16.000 créditos que están actualmente a 89 euros Vamos a darle a comprar, carrito, perfecto ¿Tiene su código de descuento? Lo tengo Le damos por aquí, le damos a aplicar y los 16.000 créditos nos aparecen por 80 euros ¿Vale? Nos hemos ahorrado 20 euros con respecto al precio original Esto está disponible hasta el día 1 de julio, ¿vale? Este código de descuento Así que gente, aprovechadlo porque es bastante importante, bastante tocho Así que, oye, dadle caña, ¿vale? Sirve igualmente, absolutamente para todo, ¿vale? Para todos los productos Y sí, está disponible tanto para España como para Latinoamérica Así que, amigos, link abajo en la descripción Por supuesto, utilicen mi enlace porque me ayuda enormemente Y a veces que sí, vamos con el vídeo ¡Muy buenas tardes, chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow Siege ¡Amigos! Por cierto, antes de empezar con el vídeo, aunque ya hemos empezado, ¿vale? Estamos aquí, como estáis viendo, en un reaccionando Porque me apetecía en el día de hoy, la verdad, me apetecía Por cierto, este glitch Bueno, es un poco, un poco extraño Ya sabéis que yo no soy muy fan de enseñar, de mostrar, hacer estos glitches Porque no valía absolutamente para nada en su gran mayoría De hecho, hace aquí esta pedazo de tontería Pero bueno, lo típico de Jack Hensel 2, ¿no? Utiliza esto Y luego, lo peor es que el tío coge y le dispara, literalmente, al borde ¿Vale? Vais a verlo Es una puta reticulera, la verdad, lo siento mucho Pero bueno, por cierto, voy a esperar a que saque esto Y ahora lo comento, ¿vale? Ahora se pone el tío a dispararle, literalmente, donde hay hitbox ¿Vale? Que, veis, es justamente fuera Digo, chicos, digo, sí, sí, sí Disparadme al medio, a ver qué ocurre Disparadme al medio, a ver qué ocurre En fin Gente, ¿Queréis que le meta sus títulos a todos los vídeos que... Que subamos al canal? Es decir, a este vídeo queréis que le meta sus títulos He pagado a una página como tal, ¿vale? A un programa como tal para meter sus títulos Y es bastante fácil Estoy acostumbrándome de momento a esto y tal Pero creo que sería bastante fácil y cómodo Lo malo, que obviamente, si no me pongo a... ¿Cómo decirlo? A vocalizar bien El programa dice lo que dé la gana Entonces me cuesta a mí mucho Porque tengo que estar pendiente, minuto a minuto Durante frase a frase, durante todo el tiempo Pues estar ahí observando todo, ¿vale? De momento no tengo más pensado para el tema de las guías y todo esto Porque eso sí me... Quiero que sea más así, ¿vale? Pero bueno, igual lo meto para el tema de los gameplays Pero esto, esto es un bug, me imagino que visual Aunque... Aunque te digo una cosa O sea, es un bug visual Pero el flore es disparando a través de su tron ¿Vale? O sea, el bug visual sí Pero disparas a través de tu tron No a través de la persona como tal Bueno Pues increíble, la verdad Toma galleta ¡Ja! ¡Que vuelvas! ¡Caca! Iba a decir algo mejor No digo que me desmonetizan los vídeos Que ahí va a decir el macho de las cabras ¿Vale? Ya lo sabéis Amigos Vamos a hacer un torneo de consola ¿Vale? Dentro de muy poquito Tenía pensado hacerlo para este día 28 Pero tengo que hacer unas cosas antes Y no me va a dar tiempo a organizar las cosas Así que lo dejaremos para el mes que viene ¿Vale? Igualmente Tenéis en mi Twitter ¿Vale? Tenéis justamente ahí ¿Cómo decirlo? Los torneos ¿Vale? Digamos la cuenta donde se hacen los torneos Toma galleta Así que seguís de momento las cuentas Y estás muy atentos Metes ahí la notificación La campana Lo que haya ahí para todo eso Para que cuando en el momento Que me ponga a decir Oye gente Ya están los torneos Hay muy pocas plazas ¿Vale? En el anterior fueron 16 plazas Solamente de jugadores Y se llenaron enseguida Así que en este caso Va a pasar más de lo mismo Y más en consola Que hay muchos más jugadores como tal Así que si queréis verlo O queréis jugarlo O mejor dicho Ya sabéis Seguís la cuenta ¿Vale? Ahora no voy a deciros Como se llama Porque no me acuerdo Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Si no podéis me tuitear Toma galleta Titán que eres un titán Que eres un crook Por cierto Me he puesto a meter Y me ha gustado bastante La idea ¿Verdad? No sé como Si os gustará a vosotros Me he puesto a meter Vídeos exclusivos De spot de operadores Por ejemplo He hecho uno En este caso El día de hoy Que ha sido Spot en cuatro mapas De con mute ¿Vale? Es decir Me pongo en cuatro mapas Diferentes A hacer defensas Con mute ¿Vale? Para que la gente Que sea main mute Le toque esos mapas Y sepa lo que tiene que hacer Siempre ¿Vale? Porque es lo que tiene que hacer Si o si ¿Vale? También lo he hecho Aunque este lo publicaré mañana Un vídeo de Espérate Se muere Mierda Wow Menos mal tú También he hecho un vídeo De ¿De qué lo he hecho? Se me olvidó ahora tú Se me olvidó Ah sí Perdón De Zermay ¿Vale? De todos los trucos Que hay con Zermay Todos los spots Todos los Todos los spots Que hay con Zermay Para abrir en solitario ¿Vale? En donde De normal necesitas A otra persona Para abrir la brecha Ya sea un Zermay Ya sea un Zache O una Pen O lo que sea De otro operador Y con estos trucos No te va a hacer falta A nadie ¿Vale? Así que ese lo publicaré El día de mañana Bueno La verdad es que es increíble Y me voy a tirar otra Que barbarita De verdad Que si tira otro Por favor Ay Pensaba que se iba a tirar otro ¡Dale! Se va a meter el pulso Adelante ¿Verdad? Ay Que pena Pues sí La verdad es que nos ha dado Un barco Bueno así la ha dado Pero estaba todo laguadísimo Laguadísimo Está poniendo el muchacho Ahora O sea Jager se está poniendo Todo abajo A la izquierda Porque no sé que es Medal.tv La verdad No sé muy bien que es eso O es la primera persona De antes En serio Pero si no refuerzan ni eso ¿Qué clase De juego es este? Madre mía No dar un barco Hostia La verdad que son un poco malos La verdad Son un poco malitos Lo que me cansa Lo siento mucho Lo que me cansa Lo que me reniega La gente que justifica A la gente mala La verdad Lo siento mucho No Vale No Sobre todo En el vídeo este De Ranked 2 vs 8 En la que estoy jugando Con Rampi Y tío Lo siento mucho Estamos en Ranked Estamos en rango De Diamante Champion Amigos Una persona mala En Diamante Champion Es que va a ser criticada Más no poder Porque si hace cosas Que no debería hacer Pues se le va a criticar Pues nada Ya tienes aquí A los típicos Pagafantas de cuidado Tío A los típicos hojas Los típicos NPC de cuidado Es que todo el mundo No tiene a las mismas horas Que tú Digo Que me sudo a los cojones O sea Si tienes un rango Demuéstralo Si no eres un puto Busteado Y no deberías estar aquí ¿Sabéis? Es así O sea Estoy muy calzado Vamos galleta Que falso Lo he dicho No tiene sentido No tiene sentido Tío Que justificación De la malura Lo siento mucho Igual que cuando hice un vídeo De un tío Que fallaba absolutamente Todo Más de lo mismo El chaval jugaba Diariamente más que yo Porque encima Esa es otra falacia No es que No todo el mundo puede jugar Todo el día como tú Digo Si no juego nunca Pedazo de almendro No juego nunca Si literalmente Llevo unas 5.000 horas Y llevo 9 años Jugando este juego Debería Literalmente tener 10.000 Si estuviera jugando Como debería jugar Pero no juego Pues nada O sea Es que la gente Ya no es toma galleta Se ha llevado 3 Como un máquina La verdad Ya no es por Que además lo digo O sea Ya no es el hecho De que metas más horas O menos Porque realmente Meter más horas Implica que vas a Tener que aprender O ser mejor Ya es el hecho De que hay gente Que no Que no está hecha Para jugar Simplemente Y ya está No es nada malo Eres malo Bueno Cuidado está Por tanto reconocerlo Al igual que uno Tiene más prioridad Tiene más ¿Cómo decirlo? Da la mano Vale Tiene más soltura Para aprender a jugar O para ser mejor En algo Hay otros que son Tienen menos soltura Para ser Todo lo más malo En el mundo No pasa nada Vale Es que me Me da una tirria Tío Esos Esos NPC Lo te prometo No es que Igual que aquí No es que Toma galleta No hombre No Ese bullying A la gris Solo porque Pesa 240 kilos No pasa nada 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 ¿Qué le he dicho? Pues si hay gente buena Hay gente buena Hay gente mala Hay gente mala No hacha que todo Aquí No es que juega No todo el mundo Tiene mal No sale a la calle No todo el mundo No tiene familia Digo Chico Madre Ay dios mío Y de hecho Me gusta mucho Cuando justamente Critico eso Y mucha gente dice Mira que a mí me lo sé Si yo Literalmente Dices Ha fallado lo mismo Que yo Ya está Hay que ser honesto Consigo mismo Punto Ya está Hostia En fin Yo realmente Jamás me metería Con una persona Que es Cobre Que es Duronce Una persona Que va a empezar a jugar Es más que normal Yo me metería Literalmente Con una persona Que es nivel 300 Nivel 400 Que lleva en el juego Toda su puta vida Una persona Que tiene el mismo rango Que yo Que está en mi puto equipo O está en el otro Si eres muy malo Eres muy malo ¿Sabes? Ahora Eres muy malo Sin tener por qué Como he dicho Estás en mi mismo rango Estás en mi mismo elo ¿Veis? Aquí ha sido totalmente La culpa de la Grislock ¿Por qué? Porque no tiene luces ninguna O sea En su casa Pues no le dan El desayuno que merece ¿Sabéis? Igual tendría que Buscarse Tomarse una lestecita más ¿Sabes? Mira Este va corriendo por toda la Y se carga todo el mundo Que locura eso La verdad Que bárbaro ¿Ve? Muy bien hecho el tío Mira Se ha llevado 3 Aunque solo hayamos visto 2 Es increíble la jugada Ha disparado el primero Sigue disparando Porque sabe que le iba a pecar a alguien Es increíble Mira este Una increíble ¿Y la llena? Pues corriendo de una para otro Como una máquina Y tiene balas Bueno, tiene 5 balitas Suficiente ¿Recargar la principal? Nada, nada Prefiero seguir con la semi-automática La pistolita Lo mejor de todo, gente ¿Dónde está la Zoro? Porque está con otro en el equipo ¿Dónde está el compañero? Está haciendo toda la ronda en su vida Ahí el tío Y no hace ni caso el compañero Toma Castaña El tío es inteligente Sabe que ahí no puede haber nadie más Porque solamente es lógica Pulitura Lo que hace es pushear Muy bien hecho Tiene que haber otra persona más Aprovecha para romper aquello Este clip es antiguo Acabo de ver el HUD Vaya ruso, ¿no? A ver esta capita Ah, es Piedemont Libertad Nah, es broma Es meme, gente Es meme Estaba viendo Estaba haciendo un Grand Heir Qué buena Lo ha tirado Ah, no Parece que sí lo ha tirado ¿Y el Maverick dónde está? Está ahí Ah, está en YouTube Vale La Thunderbird 2 Literalmente se ha metido en un botijo No escucho una mierda La Thunderbird Qué bien leído Muy bien, eh Muy bien, amigos Muy bien, muy bien Me encanta como literalmente Una persona Es que ocurre mucho, eh Gente Que una persona se hace Literalmente a todo el equipo Mientras que el compañero que queda Está tranquilo La verdad Sin saber absolutamente nada Y sin prestar atención No prestar atención Sino igual está un poco más despistado Y no se entera Es increíble, eh Qué curioso Qué interesante Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo